Mira, en este momento el país había logrado un nivel de estabilidad, de paz importante, pero siempre los últimos eventos violentos de importancia habían sido el día domingo, lamentablemente hubo otros fallecimientos, especialmente uno muy sensible, todos los fallecimientos son sensibles, y aquí hay que expresar eso, yo creo que independientemente de la posición que tengamos, de lo que se quiera ejercer como forma de protesta, cada quien asumiendo su responsabilidad, hay que parar el asesinato de venezolanos y venezolanas, yo de verdad le hago un llamado a quienes ejercen la violencia, que si bien ustedes escogieron esa forma de lucha, tienen que asumir la responsabilidad de esa forma de lucha, pero más allá de eso asúmanla ustedes, no le causen daño a terceros, no le causen daño a personas que van por allí, pues a su trabajo, en su vida cotidiana, como ocurrió con el caso de esta joven en la ciudad de Los Teques, que nos ha tocado conocer por alguna circunstancia de cerca, y es lamentable que una mujer joven con su esposo vaya por una calle y se encuentre con una situación de violencia, de la cual ella no está participando, donde se produjo un enfrentamiento entre quienes ejercían la violencia y alguien que hizo un uso irracional y violento de las armas contra estas personas porque no podía pasar en ese momento y termina muerta una joven venezolana totalmente inocente. Entonces, paren eso, paren eso, que no haya ni un muerto más en Venezuela por causa de la violencia política. A nosotros que nos tocó enterrar a nuestros muertos, sin voces en el mundo que nos acompañaran. Hace 25 años, nosotros todavía, es marzo, hace 25 años estábamos enterrando a nuestros muertos, buscando, acompañando a los familiares en el cementerio del sur, en las fosas comunes donde fueron tirados miles de venezolanos. Y después, a lo largo de los siguientes años, tuvimos que enterrar 50 compañeros estudiantes, 20 compañeros estudiantes por aquí, por allá. Y nosotros no quisiéramos ver más nunca en nuestra patria muertes por violencia política. Es algo que para nosotros nos duele, nos hiere profundamente, porque nosotros venimos de allí y sabemos lo que significa el dolor de la muerte por alguien que es asesinado en medio de una circunstancia política, en aquel caso por una represión sistemática del Estado. Esa es la gran diferencia. Aquí no hay una represión sistemática del Estado. Lo que hay es una violencia generalizada que ha ocasionado el mayor número de los asesinatos y de las muertes que han ocurrido en el marco de la Guarimba. Hoy, nuevamente, grupos violentos intentaron atacar, atacaron, de hecho, la alcaldía de la ciudad de Maracay, una ciudad importante del país, con bombas molotov, con piedra, con armas de fuego. Son los pequeños grupos que se niegan, que hoy salen diciendo que no se sientan con UNASUR, que desconocen, además, a los que se sentaron con UNASUR. Y es allí donde se requiere, Rey, la valentía, la valentía de una fuerza política para deslindar claramente de esos sectores minoritarios. No se puede seguir jugando a las dos aguas. Se debe de poner, como dice ahí, todas las acciones violentas. La oposición, la MUC, tiene que llamar a todos sus seguidores a deponer todas las acciones violentas, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo siempre el comandante Hugo Chávez, como lo hizo el comandante Hugo Chávez en 1997, cuando nos convocó a todos y dijo, el camino insurreccional y violento debemos dejarlo de lado y asumir el carácter democrático y pacífico de la revolución, con valentía, con coraje. Hubo mucha gente que se separó. No, Chávez es un electorero. La revolución no se va a lograr por la vía electoral, por la democracia burguesa. Gracias. 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 Gracias.